El fútbol como terapia para combatir el deterioro cognitivo. Este es el objetivo de los talleres de reminiscencia pioneros que organiza la Residencia Vallesol. Un proyecto en el que mujeres y hombres comparten sus vivencias y un pasado lleno de buenos recuerdos. Básicamente nosotros lo que utilizamos es mejorar la salud y el bienestar de personas que tienen algún tipo de patología cognitiva a través de los recuerdos que esas mismas personas han tenido a lo largo de su vida. Pero nosotros nos centramos desde un punto muy concreto, que es desde el punto de vista del deporte, en este caso desde el punto de vista del fútbol. Utilizamos los recuerdos que hayan podido tener esas personas, desde que eran pequeños de haber ido a ver partidos, de haber visto partidos por la tele, en el caso incluso de pacientes femeninas, de haber acompañado a su marido o a su padre a los estadios, para intentar poco a poco ayudarles a conectar con el resto de recuerdos y a mejorar su bienestar personal. Empezamos siempre con un tipo de juego en el que buscamos de alguna manera que ellos identifiquen a diferentes imágenes que pueden ser futbolistas, que pueden ser escudos, incluso les ponemos a veces himnos sonoros para que de alguna manera ellos conecten. Utilizamos luego ese recuerdo, una vez que también hemos trabajado de manera personal, para centralizarlo también en esos aspectos más personales. Para ello utilizamos el famoso libro de vida, en el que de alguna manera, una vez que les hacemos conectar con esos recuerdos del fútbol, buscamos que ellos a nosotros nos aporten su recuerdo en la adolescencia, en la madurez, en una etapa determinada de su vida. Este año además, con la coincidencia de que el taller ha coincidido con las navidades, hemos trabajado mucho el aspecto de la noche buena, de cómo pasaban ellos la navidad en las diferentes épocas de su vida, que recordaban, que compraban, etc. Intentamos utilizar esa conexión que produce el fútbol en un momento dado, en ese recuerdo, para a su vez conseguir ampliar y buscar más recuerdos de su vida personal, que de alguna manera están relacionados con el fútbol, pero que tienen también su propia independencia, por así decirlo. Lo que recibes más que nada es que ves que día a día ellos de alguna manera van mostrando interés, porque van conectando y van mejorando su manera de estar, su manera de hablar, su manera de comportarse. En el caso que nos atañe a nosotros, en este caso, la visita a Anestadio José Rico Pérez, la verdad que para ellos fue muy especial, porque fue adentrarse en el campo, muchos incluso habían estado en la grada hace muchos años. De alguna manera también van viendo ellos que esas visitas, por ejemplo, que hemos ido teniendo en el taller de exjugadores, lo van materializando porque ellos se ponen en su situación, están pisando el césped, de alguna manera como que sincronizan y se ponen en contacto con ese recuerdo. De alguna manera lo viven de otra manera, y eso se nota, y a ellos les llena mucho. Yo el caso de Paco Coloma, concretamente, a mí me sorprendió el primer día, porque trabajándole un poquito, un poquito, nos llegó a recitar de memoria la alineación de récudes del año 34-35. Y Paco, para algunos aspectos un poco más así a cortoplacistas, le cuesta, no llega a memorizar, no llega, pero sin embargo te sorprende que sigue conectado con un recuerdo, y de memoria te recita una alineación de hace muchísimos años. La verdad que esa es la magia que tiene este taller, conseguir precisamente eso. Y evidentemente estamos abertos a seguir desarrollando iniciativas como esta, porque consideramos que es muy posible. Pues el ambiente que ha habido ha sido para sentirse bien, muy cómodas. Ha habido un ambiente estupendo. Pues ha habido mucha bronía, todo en general, lo hemos portado como Dios lo manda, no lo hemos criticado ni nada, que eso se estila hoy en día de criticar, en cambio, para mí ha sido encantado estar allí. Con los calles me han parecido muy bien, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora, que ha hablado antes que yo, que ha sido muy bueno, la gente se ha portado muy bien. También, aparte de venir jugadores de la época esa, aparte de eso, recordar a Enrico Pérez, porque yo he jugado allí en Enrico Pérez también. Ha sido volver a vivir, aunque era una época un poco más triste que ahora, pero volvimos a vivir muchas cosas bonitas. Me dijeron fallera y me tenía que casar ese año, pero mi padre dijo, porque lógicamente, o boda o falla. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto es importante para ellos, muy importante, y nosotros aportamos muy poquito. La verdad que es muy bueno y no quiero, por lo mejor parte nuestra, parte de Enrico Pérez, que esto se pierda, es decir, esto se tiene que seguir haciendo constantemente, constantemente, todos los años, cada vez que se vuela.